Esta mañana se celebró en el Teatro Cruce de Culturas del Cruce de Rinaga una reunión del profesorado de los 35 centros de educación para personas adultas existentes en Canarias con el objetivo de planificar el trabajo a desarrollar a lo largo del próximo curso. La finalidad del intercentro es realizar una apuesta por una formación para el profesorado de calidad, como estaba comentando, para poder formar a nuestro alumnado, que es diferente porque es adulto, en nuevas herramientas para mejorar lo que es la conexión de este alumnado e intentar que una vez que comienza no lo perdamos, sino que haya una continuidad. Por otro lado, la Asociación Canarias de Universidades Populares celebró hoy su Junta Rectora de la que es Vicepresidente del Alcalde de Agüímez, Óscar Hernández Suárez, actuando como vocal del Consejal de Cultura, Francisco González Ramos, donde se trataron, entre otros asuntos incluidos en el orden del día, la situación general de esta entidad cultural, los borradores de convenios con la Federación Española de Universidades Populares y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, así como un proyecto de divulgación científica con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.